La Universidad Nacional celebró el Día del Árbol con la siembra de mil especies de árboles nativos en la estación de 28 millas en Limón. ¿Sabía usted que un automóvil emite 5.5 toneladas de dióxido de carbono al año? Para contrarrestar esas emisiones sería necesario sembrar seis árboles por año. Cada uno de ellos fija un promedio de una tonelada de CO2 durante su ciclo de vida. El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero ha ocasionado el cambio climático, el cual se vincula con el aumento de temperatura media global de los últimos años. La Universidad Nacional ha venido desarrollando compromisos y estrategias en pro del ambiente, en un marco de solidaridad y armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Es por eso que la UNA celebró el Día del Árbol con una siembra de mil árboles en la estación biológica 28 millas en Limón. Con la participación de funcionarios, escuelas, colegios y grupos organizados de las comunidades.